Primero, felicidades nuevamente por esta convocatoria, nuevamente estar en la selección boliviana en la mayores. ¿Cómo te sientes? Primero que nada, buenas tardes. Sí, es una noticia muy linda, ¿no? Yo creo que es algo que todos los jugadores esperamos, el estar convocado para su selección, porque no hay nada más importante que defender los colores de nuestro país. Y bueno, gracias a Dios me toca estar ahora y mentalizarme y prepararme para los partidos que vienen. Bruno, ¿premio a qué esta convocatoria? Yo creo que es un premio al esfuerzo, los sacrificios que uno hace día a día, a la entrega también de mis compañeros, que ellos me ayudan, porque si no fuera por ellos, no podría resaltar yo también, ¿no? Así que bueno, también se lo debo al cuerpo técnico, a los compañeros por la confianza y bueno, el rodaje que uno espera ayuda también para este tipo de situaciones. ¿En qué momento de tu carrera te agarra esta convocatoria? Yo creo que es un momento muy especial, porque se vienen cosas muy importantes para el club. Lamentablemente empezamos no de una buena manera, pero estamos realzando vuelo. Obtuvimos un punto importante contra Aurora y bueno, esperamos que el año vaya mejorando y con estos llamamientos a la selección motivan aún más. Tuviste un gran maestro, como fue Hugo Suárez, y se ha visto ya los resultados en el último partido en el juego por los pies, esos pases que normalmente pueden marcar un partido. Sí, con Huguito aprendí mucho, lo tuve desde muy pequeño, allá en Blooming, y aquí también tuve la oportunidad de volver a compartir vestuario con él, y eso me ayudó para, como vos decís, el trabajo de los pies, porque él recalcaba mucho eso, que el arquero es un jugador más, así que nosotros tenemos la libertad de ver todo el campo desde atrás y ver las opciones que tenemos con los compañeros y bueno, ser un apoyo más para el ataque. Sigues trabajando en eso, ¿qué es lo que más te está hoy abocando el trabajo? ¿En qué estás trabajando más? Bueno, el trabajo con ambos pies, que es algo que muy pocos jugadores en sí, en general, les dificulta un poco, y bueno, el trabajo del juego aéreo, también que trabajamos día a día con el profe Néstor, y bueno, un trabajo en general, ¿no?, que todo, cada día se aprende más. Bruno, nuevamente, felicidades y bueno, a seguir trabajando, como se dice normalmente, y merecida esta convocatoria. Muchas gracias. Planeta Deporte